Amén. 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 Generalidades de la Torá. Aleluya. Una de las situaciones principales en la Torá es anunciar el nombre de Yahweh. Ahora, no nada más se trata de anunciar el nombre de Yahweh, sino de honrar el nombre de Yahweh. Por eso yo digo, bendito es el nombre grande de Yahweh, honrado es su nombre, exaltado es su nombre. Porque si yo fallara y si yo pecara, ¿qué tipo de honra le estaría yo dando al abacadosh? Estaría yo deshonrando su nombre. No nada más, vuelvo a repetir, se trata de dar a conocer su nombre, sino de honrar su nombre. Ahora preguntémonos, ¿tú has conocido el nombre desde que estás aquí desde el 2006? Romano, ¿ya aprendiste cuál es el nombre? ¿Ahora lo has honrado en todos estos años? No contestes. Pero para los nuevecitos, por eso estamos dando este curso de generalidades de la Torá. ¿Tú vas a conocer el nombre? ¿O ya lo conoces? Bueno, ahora, honralo. ¿Cómo se puede honrar entonces el nombre de nuestro Yahweh? Guardándose de todo pecado. No pecar, mantenerse en santidad. Vamos por favor a Proverbios. Vamos a Proverbios 30, verso 4. Cuando lo tengan, me dicen un homen, aleluya. Esas hermanas que luego, luego dicen homen, homen, están buenas para secretarias. Entonces, por favor, después pasan a la oficina, y esto no es un centro de colocación de empleo, pero es para recomendarte que eres rápida. Proverbios 30, verso 4. ¿Sí lo tienen? ¿Quién subió al cielo y descendió? Es Proverbios 30, verso 4. ¿Lo tienen? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Este versículo ya lo habíamos visto hace ocho días. Y vamos al Salmo 91, verso 14. Y entonces ahí uno es protegido, bendecido, exaltado, gloria a Yahweh, por dar a conocer su nombre, o porque hemos conocido su nombre. Salmo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Fíjate muy bien lo que viene, viene la tribulación en pleno. Para ser guardados de la tribulación solamente hay que confiar en Yahweh. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Es que el que ama a Yahshua guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis. ¿Quién dijo eso? Yahshua. Entonces, lógico. No se le puede decir te amo y ser un hipócrita, ser la shonjara y etcétera, etcétera, etcétera. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Su nombre es Yahweh. No vamos para allá. Leíamos hace ocho días en Matiyahu, Mateo 23, 23. Cómo Yahshua y Hamashia resumen la Torah, la justicia, el amor, la rajen, la misericordia, para que se entienda para los nuevecitos. Y en Mateo 7, 12 lo mismo. Nosotros estamos llamados a anunciar su nombre. Vamos a Éxodo 20 y eso es uno de los mandamientos. De hecho, es el primer mandamiento que dio en el Sinaí cuando la bocina iba en aumento. Y el pueblo de Israel escuchaba la voz de nuestro Elohim. Cuando tengan Shemot, Éxodo 20, y ya vamos a entrar dentro de poco, si el Eterno lo permita, al estudio del Éxodo, para que veamos las grandezas que hay en la Torah. Éxodo 20. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, el primer mandamiento es que vemos, está diciendo, el primer mandamiento es sobre su nombre. Porque él es un Elohim celoso. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Recuerda que todo tiene que ver de salir de la esclavitud, de salir de la esclavitud. Generalmente, nuestro Elohim Yahweh, cuando le recuerda al pueblo de Israel sobre su contrato matrimonial, nunca le dice, mira que escogí a Abraham. Aunque sí, escogió a Abraham como el patriarca de los hijos de Israel, de Israel. Pero siempre va a recordar Yahweh, mira que te saqué de la tierra de Egipto, mira que te saqué de la tierra de servidumbre, etc. Siempre va a estar recordando eso. Si nosotros olvidáramos de dónde nos sacó el Eterno, seríamos malagradecidos. Ahora, traspolémoslo en nuestras vidas. Tenemos siete años estudiando Torah. Hemos avanzado, hemos retrocedido, nuestro orgullo ha ganado. Nuestra soberbia, nuestra avaricia, la codicia. ¿Cómo estamos en estos siete años? Porque ya se te dio a conocer el nombre hace siete años, en enero del 2006, romano. Pero, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tanto has avanzado, o has retrocedido, o has tenido altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas? Tenemos que ir siempre hacia arriba, amados. Tenemos que siempre ir hacia arriba. Esta es una recapitulación para todos aquellos que estuvieron en el 2006, romano. Ciertamente, un remanentito prevalecemos hasta ahora. De los que iniciamos estudiando Torah. ¿Están almas nuevas? Sí. ¿Quién prevalecerá hasta el final? Solamente Yahweh y Ashokamashia lo sabe. Tú persevera, amado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quería Yahweh? Él quería que se supiera cuál es su nombre. Porque en aquella época se invocaban cantidad de nombres paganos, de dioses paganos, que tienen que ver con el diablo. Y Ashokamashia reprenda eso. Y él quería que se pronunciara su nombre. Vamos, por favor, a Éxodo, Éxodo, Shemot, 3, 15. Y ya sobre eso di un estudio de que ya se había dado a conocer su nombre. Desde el principio. ¡Aleluya! Dice 3, 15. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh. No te quedes con la idea de yo soy el que soy. No, no, no. Él mencionó su nombre. Yahweh, el ojín de vuestros padres, el ojín de Abraham, el ojín de Isaac, el ojín de Yacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre con el que se me recordará por todos los siglos. Ahora, algunos hermanos aquí y allá, amados Sahim, han de tener una Biblia Reina Valera, 1960. Y probablemente abajito de lo que acabamos de leer, del pasú, del versículo que acabamos de leer, venga alguna aclaración. Y ahí dice, el nombre, lo voy a decir tal cual para que se entienda, el nombre Jehová es Yahweh. ¿Está así? ¡Qué tremendo! Entonces, ¿por qué mencionar? Despuésito voy a explicar qué quiere decir... Bueno, lo voy a explicar de una vez para que quede claro. Je, quiere decir ve, ve. Jová, quiere decir el destructor. Entonces, cuando alguien dice Jehová, está diciendo, mira, el destructor. ¡Qué tremendo, verdad! Está invocando a un destructor. Nosotros invocamos al Todopoderoso. Fíjate cómo dicen entonces algunas versiones. Dice, el nombre Jehová representa el nombre divino. ¡Yahweh! Entonces, ¿por qué mencionar el otro? Tremendo, ¿no? Que aquí se relaciona con el verbo allá de ser. ¡Qué tremendo! Es tremendo esto. Entonces, ahí subraya con amarillo, no sé si tengan marca textos. Su nombre es Yahweh. ¡Aleluya! ¿Por qué mencionar el nombre falso? No tiene caso. Entonces, él quiere que su nombre, o él quería, quiere hasta la fecha, que su nombre sea recordado. El nombre de Abraham, sí fue tomado en cuenta. Hasta la fecha, la casa de Judá dice, Abraham. ¿Por qué mencionan el nombre de Abraham? Y yo no estoy hablando mal de Abraham. No, no, jamás a eso. No. ¿Por qué mencionar el nombre de Abraham y no mencionar el nombre de Elohim? Que es el que da de comer. ¡Aleluya! Entonces, es algo que no cabe en la mente de los que somos meshijín, mesiánicos, aunque nos critiquen. Entonces, si el nombre de Abraham, Isaac, Yaacob, Moshe, David, Josué, han sido tomados en cuenta, ¿por qué no el nombre del Todopoderoso? Vamos por favor a Levítico, Levítico 19, y después veremos Levítico y nos gozaremos. Levítico 19, verso 12. No hay que jurar falsamente por el nombre, por su nombre Kadosh. ¿Quién tiene el 19.12 de Levítico? Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Todopoderoso, Yo, Yahweh. A ver todos, amen. Una persona que vive en santidad y que es justo, es sadik, ¿puede jurar en el nombre de Yahweh? Sí, pero no falsamente. Es decir, que la Torah no prohíbe jurar, cuando dice Yahshua Mashiach no jure ni por el cielo ni por la tierra, es falsamente. Pero sí se puede jurar eso y tú ya lo tienes que entender claramente después de todas las lecciones que hemos tomado. Dice, no juraréis falsamente. Si alguien dice que Yahweh mi Elohim juzgue entre tú y yo y es Kadosh la persona es sadik, no está cometiendo una irreverencia con el nombre. Pero cuidado, el problema es que muchas veces se toma la ligera. Y por cualquier cosa se menciona el nombre divino y no debemos hacerlo así. Vamos por favor al libro de Ruth, amados, por favor, al libro de Ruth. Y vamos a encontrar aquí que se saludaban en el nombre de Yahweh. En el capítulo 2 y en el verso 4. ¡Aleluya! ¿Si lo tienen? Entonces decían, Yahweh te bendiga. Así nos decimos nosotros. Pero si por otro lado vamos a estar haciendo chisme y demás de la persona, pues no tiene caso. Y aquí que vos vino de Belén, que es Bailejem, casa de pan, y dijo a los cegadores, Yahweh sea con vosotros. Y ellos respondieron, Yahweh te bendiga. A ver, subrayenlo. Ahora díganlo. Amén. Entonces hay que mencionar el nombre, pero en santidad. Unos labios que hacen chisme y que dicen leperadas y que hurta a la persona, etc. Tiene todo su cuerpo contaminado de demonios. ¿Cómo va a estar hablando el nombre divino? No, no se puede. Ahora vamos por favor a Isaías, a Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. Y sigo insistiendo, las hermanas que dicen rápido, mey, pasen por favor después para que se les coloque en algún, como secretarias. O como diputadas. Porque ya ves que a veces ni saben, bueno, ustedes no, eh. Ni saben lo que se va a votar y luego ya levantan la mano. No, yo no estoy hablando mal de ustedes. Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. Aleluya. Imagínate, pongan mucha atención porque eso es para los nuevecitos, tanto local como mundial. Imagínate que una señorita tuvo un novio. Y siempre le habló a ese novio por su nombre. Pero conoce, después rompe con él porque no le convenía, porque era un perverso. Y conoce a un novio, Kadosh, y entonces se enamora y se van a casar. ¿Qué sentiría este joven? ¿Qué sentiría este joven si esta mujercita lo nombrara con el nombre de su exnovio? ¿Se sentiría mal? Claro que sí se sentiría mal. Entonces, todos los que no conocíamos a Lava Kadosh y andábamos en nuestros propios caminos, mencionábamos el nombre de Vales, ¿cómo seguir nombrando? Esto es, pongan mucha atención, ¿cómo seguir nombrando nombres para la notancia falsos? Conociendo ya al verdadero Elohim. Y es que hay muchas congregaciones y en esta semana es cuando más llamadas tuve de Estados Unidos, de Norteamérica, donde varios hermanos me dicen, Roe, estoy yendo a una congregación pero mencionan el nombre falso y dicen que son mesiánicos y guardan el Shabbat a medias. Entonces, no, salte de ahí, no, no, ¿qué cosa es eso? Dicen que ya conocen la verdad pero siguen mencionando el nombre falso, entonces eso es falso. No conocen la verdad, por eso siguen mencionando el nombre falso. Entonces, cuidado. En el catolicismo romano y en la iglesia cristiana hay libros así de gruesos que hablan, que muchos tienen el título de teología. Teos, Dios, lo estoy diciendo tal cual, Logos, Estudio o Tratado, Estudio o Tratado de Dios. ¿Alguien puede estudiar a Elohim? Nadie. Conocemos parte de sus atributos o algunos de sus atributos, pero no todos sus atributos. Él es inmenso, Él es el Todopoderoso, es eterno, bendito es Él. Entonces, el decir teología. Por favor, en la biología, por ejemplo, en la biología, el estudio de las plantas, las fanerógamas y demás, etcétera, etcétera, para los que estudiaron secundaria o preparatoria. Bueno, se toma una planta, se hacen ciertos cortes, se lleva al microscopio, etcétera, etcétera. Se hace un estudio, bios, biología, estudio, tratado de la vida. Pero como de Dios, como de Elohim, pues. No se espanten, estoy hablando para nuevecitos también, aleluya. Entonces, como encajonar los mismos, voy a decir algo que parece una tontería, una barrabasada, pero acéptenmelo, por favor. Los mismos sacerdotes católicos saben que Yahshua no cabría en una hostia. En alguna ocasión, ellos saben, por ejemplo, que si cae una hostia, uff, es la gran cosa. ¿Cómo? Ya se cayó Dios. ¡Qué tremendo! ¿Se rompería acaso un hueso? ¿Necesitaríamos llevarlo a la Cruz Roja? Pero había un sacerdote, ahí sí dije bien, que él sabía que todo eso era una mentira. El problema es que nunca salió de ese sistema. Y un día que iba a darle la comunión, no te asustes, la comunión a una persona, se le cayó la hostia. Todos, ¡ah! Pegaron un grito, las señoras esas, ratas de sacristía, que huelen a naftalina. Pegaron un grito, ¡cómo se cayó Dios! El sacerdote dice, alguien tan grande no puede caber en ese pan. Tremendo, pero se hubiera salido de ahí. Pero el problema es que no se salen por esto, por el dinero. Entonces, estudio tratado de Dios, teología, eso es una aberración. Yo tuve en mis manos muchísimos libros de eso, porque me gusta leer de todo. Pero, y lo digo con humildad, pero la cuestión es esta. ¿Esos libros podrán enseñar todo lo que es Elohim? No, en primer lugar, porque tienen el nombre falso, un día de oración pagano, todo mezclado con mitraísmo, etcétera, etcétera. Entonces, no está la verdad ahí. Ahora, me han estado haciendo la pregunta, ¿qué quiere decir Deus? Deus, Deus quiere decir brillante, sol brillante, Deus. Deus. Sole Deus. Por eso nosotros utilizamos cobertura de la cabeza. No hostias que casi nada más cubran aquí la coronilla, sino nos cubrimos la cabeza. Vamos, por favor, a Levítico 20. Levítico 20. ¿Sí conociste de esas señoras que vuelen a naftalina, que todo el tiempo se la pasan en la sacristía? ¿Sí? Levítico 20, 23 y 24. La encomienda, antes de leer, la encomienda entonces es el nombre del Abacadosh. También la encomienda es que no se hagan lo que se hacen en las naciones paganas. Mira, ya viene la Navidad y el Año Nuevo Romano del 2012. Y muchos cristianos, yo diría la gran mayoría de cristianos evangélicos, adornan con foquitos de colores y con el árbol de Navidad. Ayer me hablaron de unos hermanos ya nuevos mesiánicos que estaban en una iglesia adventista. Y me dijeron, Roe, nos salimos, ya decidimos ya salirnos. Porque pusieron el árbol de Navidad. Y ya oímos la administración de lo que significa el árbol de Navidad. ¡Perfecto! ¡Aleluya! Es la mejor decisión que tienes que dar ahí con los paganos. Levítico 20, verso 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos. ¡Aleluya! Yahweh le dio la tierra a ellos. Y yo los daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Yahweh, vuestro lojín, que os he apartado de los pueblos. Entonces, tú estás apartado. Tú eres casa de Israel. La casa de Judá todavía no reconoce que hay dos casas. Porque tienen un velo. Ellos dicen, pero ¿cómo? Hay dos... No, nosotros somos las doce tribus. No, la Tanaj es clara que las otras diez tribus fueron dispersas. Entonces, la situación está que tú eres un pueblo apartado. No puedes hacer lo mismo que hacen los paganos, que hacen los goyim. Se acabó el mundo. No celebramos cumpleaños. No celebramos Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, Día del Maestro, Día del Padre, Día del... Todo eso no. En Colosenses 2.8 dice que sigamos la doctrina de Yahshua HaMashiach, no las tradiciones de los hombres. ¡Aleluya! Entonces, de eso se trata. Dar a conocer el nombre, pero renunciar a todo lo abominable. ¿De qué serviría entonces mencionar Yahshua o Yeshua y seguir celebrando la Navidad, como hacen algunas congregaciones aquí mismo en Tehuacán? Dice, ¿qué hecho usted tiene allá en Gozo y Paz? Dicen los nombres aquí y nosotros también. Y con arbolito de Navidad y todo. Pero vamos, es una abominación eso. Los que van a ser librados de la gran tribulación y los que servirán en el milenio son los que no mezclamos lo cados con lo profano. ¡Aleluya! Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Vamos a Deuteronomio 12. Deuteronomio 12.1 al 4. Cuando lo tengan, me dicen o no me, ni se gozan. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahweh, el eloquín de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros vivierais sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis y sirvieron a sus dioses, sobre los montesados y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acero y consumiréis con fuego. Eso es muy importante porque ahorita me están hablando muchas almas nuevecitas. Rue, ¿qué hago con los cuadros? ¡Quémalos! ¿No los puedo tirar nada más? No, tienes que romperlos y quemarlos según la Torah. ¡Aleluya! Y destruiré las esculturas de sus dioses y raeré su nombre de aquel lugar. No haréis así a Yahweh vuestro eloquín. Entonces el mandamiento es quemar todo, romperlo y quemarlo. No nada más tirarlo a la basura porque otra persona lo recoge y llega a la maldición a ella. Ahora vamos a Éxodo 23, por favor adelantito. Éxodo 23, verso 13. El Eterno, perdón, Éxodo 23, verso 13. Dice, el Eterno, dice, Y todo lo que os he dicho guardarlo y nombres de otros dioses no mentaréis, o sea, no hablen, ni se oirá de vuestra boca. A ver, ¿todos o men? Todo lo que os he dicho guardarlo y nombres de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces usted, Roe, ¿por qué mencionó Electra y Europa y todo eso? Bueno, ya lo expliqué. Para dar una explicación, vale la redundancia, si se puede. Para invocarlos pidiendo ayuda, no. Eso es lógico. Se entiende, ¿verdad? Aleluya. Para que no se vaya a espantar alguien aquí que sea ultra religioso. Vamos a Josué, Josué, en el verso 23, verso 7. ¿Te das cuenta? Esto es lo primero que se les dio de alimento cuando nos convertimos a Yahshua. Y muchos se olvidaron del nombre, muchos lo difamaron, lo profanaron entre los Goyim, porque no perseveraron en la Torah. Pero hasta la fecha que hay un remanente allá también. ¡Sálvate! ¡Aleluya! ¿Quién tiene Josué 23, verso 7? Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Está claro que es la inclinación, el jurar, el invocarlo, el servir a esos dioses, no. A ver, todos el 7, comen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces queda claro eso, ¿verdad? Amados Isaías, vamos a Isaías 52, verso 6. Hoy es día de muchas citas de la Tanaj. Queremos aprender y queremos compartir lo humildemente que sabemos de la Torah con los hermanos nuevecitos. en la fe en Yahshua, Hamashiach. ¡Aleluya! Isaías 52, verso 6. ¿Lo tienen? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. A ver, todos. ¡Omen! Ahora, Yahshua Hamashiach nos dio a conocer el nombre. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Vamos a Juan, esto ya tú lo tienes grabado, disponible gratis, sin costo, en la página gozoipaz.mx. El Evangelio para que se entienda. La Brijada Shavesora, las nuevas de salvación de Yahshua Hamashiach. Está Mateo, está Lucas, está Yohanan, está Apocalipsis, está la carta de Judas, etc. Juan 17, verso 6. Juan 17, verso 6. ¡Omen! Ahora, vamos, lo voy a leer, después lo leen ustedes y hoy te explico. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. A ver, todos. ¡Omen! Ahora, pongan mucha atención. Muchos creen que el nombre Yahweh es un nombre, y el nombre Yahshua es otro nombre. No, es el mismo nombre. Simplemente que estamos diciendo, eso lo ministramos desde hace mucho tiempo, Yahshua, estamos diciendo que Yahweh es nuestra Shua, nuestra salvación. Entonces, es el mismo nombre. No es que sean dos nombres. No es que, a ver, no es que así se llame el Padre, Yod-Hei-Bab-Hei, Yod-Hei-Bab-Shin-Hain, y así se llama el Hijo. No sé, entonces estaríamos hablando de dos dioses. Nosotros no creemos en la Trinidad, no existe la Trinidad. La Trinidad es el mismo nombre, porque él es el O'Him encarnado. Sobre eso hemos dado muchas explicaciones El Ojim se presentó a Abraham, no el ángel Rafael Y hubo otros dos, Malajim con Yashua Él ya era desde antes de la fundación del mundo Aleluya, hay misterios y sobre eso voy a ministrar después Pero él ya era y cuando Moshe le dijo déjame ver tu rostro Nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo Le dijo Yahweh solamente verás mi espalda Muchos dicen, ah es que iba a ver las cosas de posteriores que iban a suceder No, Gaf aparece esa palabra en hebreo y quiere decir espalda literal ¿Quién? Yahshua Aleluya, los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, etc. No aceptan esto porque sería tanto como aceptar que Yahshua es el Mashiach para ellos Pero si, Yahshua es el Mashiach Ahora no es Yehoshua, no, no es Yehoshua Porque el judío ortodoxo utiliza ese nombre como para apartar también Es Yeshua, que quiere decir salvación O Yahshua, el nombre propio Pero es el mismo Elohim, Yahweh es mi salvación ¿Queda claro? Hace ratito leímos una cita en Isaías 52, versos 6 No vamos para allá Es que ya desde esa época habían escondido el nombre Ya se había escondido el nombre Entonces el nombre estaba escondido Por eso Yahshua dice aquí He manifestado tu nombre Porque lo tenían escondido No se mencionaba más que Hashem Muchos piensan que eso es de ahora No, eso es desde antes de la época de nuestro Adón Yahshua Jamashí aquí en la tierra Ya habían escondido el nombre Por eso dice He manifestado tu nombre Si se entiende Ya lo habían escondido La cuestión es que si podemos utilizar el nombre de nuestro Adón Yahweh Pero no para cosas triviales Ahora Los judíos mazoretas Anótenlo En el siglo VIII Escondieron el nombre de Yahweh Y ahí fue el acabose total Entonces al esconder el nombre Hashem nada más Pero Hashem no es el nombre de Elohim Porque Hashem quiere decir el nombre Baruch Hashem Bendito es el nombre Pero nosotros decimos Baruch Hashem Yahweh Baruch Hashem Yahshua Baruch Hashem Yahshua Bendito es el nombre de Yahweh Bendito es el nombre de Yahshua Quien es el mismo Elohim Aleluya Ahora Fíjense muy bien Los judíos mazoretas Pero desde antes Ya habían escondido el nombre Ahora vamos a ver Que dice la Torah Que dice quien Acerca de ese quitar y agregar Vamos a Deuteronomio por favor Para allá amados Deuteronomio para los nuevecitos Viene de la palabra Daber Daber Que quiere decir hablar Las palabras que Yahweh habló a Moshe A Moisés Deuteronomio 4 Verso 2 Aleluya Es muy importante mencionar el nombre Muchos están apostatando Y se vuelven al ortodoxismo No nosotros no necesitamos eso Quien tiene Deuteronomio 4 2 No añadiréis a la palabra Que yo os mando Fíjate Él quería que fuera conocido su nombre Ni disminuiréis de ella Para que guardéis los mandamientos De Yahweh vuestro Elohim Que yo os ordené A ver todos Amén Eso te remite No vamos para allá Apocalipsis 22 Y en Apocalipsis 22 Dice que nadie va a tener parte En el reino venidero Si le quita o le agrega Y cae y bajo maldición Entonces si se le quita O le agrega O se le menciona Un nombre falso Jesús Jesucristo Jehová Lo estoy diciendo tal cual Porque hay muchos nuevecitos Amados Eso no es el nombre Ayer me habló una persona Una nueva hermana Y me decía Si yo decía Pero no puede ser el nombre Jesús Le digo Mira nada más analicemos Jesús es un nombre griego Y Yahshua es judío Un judío va a tener un nombre griego Ella comprendió Ya había comprendido Ya comprendió Ella ya está en la Torah Entonces Fíjense como de un tiempo Para acá El eterno está derramando Más de su pedito El Baja Kudish Y se le están abriendo Los ojos A muchísimas almas Pero más rápido Que hace un par de años Cuidado entonces Tú persevera Como un nuevecito Ahorita Viene con todos los nuevecitos Aleluya Por eso queremos Atenderlos de una manera especial Amén Porque se lo merecen Vamos Se merecen conocer el nombre Se merecen Atención de parte nuestra Vamos al Salmo 44 No nos olvidemos del nombre de Elohim Su nombre es Yahweh No nos olvidemos No olvidarse del nombre Cuidado Se te olvida el nombre Muchos por creerse Quererse Querer ser judíos ortodoxos Entonces dice No, yo ya no voy a mencionar el nombre Nada más Hashem Caray Después de haber conocido La luz de Yahshua ¿Por qué irse hacia atrás? Salmo 44 Verso 20 Si nos hubiésemos olvidado El endombre de nuestro Elohim O alzado nuestras manos A Elohim Ageno No demandaría a Elohim esto Porque él conoce Los secretos del corazón Pero por causa de ti Nos matan cada día Somos contados como ovejas Para el matadero Ahora Si nos hubiésemos olvidado Del nombre de nuestro Elohim O alzado nuestras manos A Dios ajeno No me demandaría Elohim esto Porque él conoce Los secretos del corazón Entonces cuidado Si mencionando el nombre Somos vituperiados Preferible ser vituperiados Por la gente Y no parar en el infierno ¿De acuerdo? ¿Somos vituperiados Por el nombre de Yahshua? Si Antes tú mencionabas Ese nombre falso Y no había ningún problema Nadie se metía contigo Pero ahora tienes enemigo A tu papá A tu mamá A tu suegro A tu tío A tu esposo A tu esposa A tus hijos A tus empleados Es que tenemos que tener En cuenta Los nuevecitos Porque muchos no Están Están ahora Aprendiendo Como tú y yo Aprendimos Y lo que nosotros sabemos Vamos a compartirlo Y vamos nosotros A seguir aprendiendo más Salmo 20 Verso 7 Estos confían en carros Y aquellos en caballos Mas nosotros Del nombre de Yahshua En nuestro rojín Tendremos memoria A ver todos Amén Entonces que tengamos Memoria del nombre Ahora Hago una recapitulación Para los viejecitos No los nuevecitos Para los que ya tienen Es decir Siete años Tres años Cuatro años Cinco años Acá Tú conociste el nombre Se te dio a conocer Lógico Conociste el Shabbat Conociste las fiestas Cómo está tu vida Igual Que hace cinco años Siete años Peor Eso sí es una cosa Vaya Si se tuviera que dar Un dictamen médico Es algo muy grave Es una enfermedad Muy grave Hoy vi unas radiografías De un enfermo Dice ¿Qué opina usted De estas radiografías Doctor? Está muy grave El enfermo Mucho, mucho Muy grave El enfermo ¿Qué esperanzas nos da? Yo le voy a dar Estos medicamentos Pero solamente Así les dije A los pacientes Solamente Dios sabe Pero sí está muy grave De una vez les advierto Que está muy grave Entonces si yo tuviera Que dar un diagnóstico De los que han Ya tienen tiempo acá Y no han avanzado Nada en espiritualidad ¿Qué diagnóstico se daría? Está muy grave Es muy grave Es El nombre De Yahweh Ha sido Vituperiado Por nuestra causa Hemos dado Mal testimonio Está bien Que nos digan Santurrones Religiosos Pero que no nos digan Hipócritas Lo he estado Ministrando mucho tiempo ¿De acuerdo? Vamos a Jeremías 23 Jeremías 23 Es que para que siga Uno enamorado De Yahweh No se le tienen Que olvidar Todas estas cosas A uno Los principios De la Torah Los primeros pasitos Que tú y yo Dimos de la Torah Pero háblenos más Sobre los sueños Y etc Si, si, si Pero espérate tantito Y el nombre O es vituperiado Entre tu familia Porque no das buen testimonio Háblenos más Sobre la bestia Si hay otros temas Pero Para que más Si el nombre Es vituperiado Entre tus familiares Por causa De Por culpa tuya Entonces demos buen ejemplo Amados Amén Jeremías 23 Verso 27 No piensan Como hacen Que mi pueblo Se olvide de mi nombre Con sus sueños Que cada uno Cuenta a su compañero A modo que sus padres Se olvidaron de mi nombre Por Val A ver todos 27 Amén Y es que mira Se conoció el nombre Lo escondieron No lo pronuncian Es pecado Si lo pronuncias Te vas al infierno Es cosa falsa Y entonces Las diez tribus Salieron Y nombres falsos Nombres de Vales Pero llegó la hora De la restauración Por eso en las tarjetitas Dice la hora De la restauración Ha llegado Yo sigo con el No con el mismo fuego Con más fuego Por predicar la verdad Pero muchos Ya se les cansó El caballo Ya Van ahí sacando La lengua Ya No pueden más Porque no oran Porque no ayunan Porque no se postran Porque no gimen Porque no hablan Con la verdad Porque tratan De hacer el mal Con la lengua Entonces el eterno Manda un espíritu De engaño Ahí Tengamos cuidado Amados Vamos a Oseas Por favor Vamos a Oseas Tú tienes los dos audios De Oseas En la página de internet Amado ¿Qué nos ves? Ajot Hermano, hermana A través de internet Está Oseas Así es Oseas Oseas Uno y dos Son dos audios Para que veas La riqueza Que dice La Tanaj No yo La Tanaj Ahí Por favor Hay que seguir estudiando Aleluya Si tan solo Escucháramos Mira A ver Póngame atención Si tan solo Escucháramos Los que han caído Los que se debilitan Si tan solo Escucharan un audio Diario De la página Otra cosa sería Te mantienes calientito En las cosas De Elohim Nada más un audio El que quieras Porque en todos esos audios Yo le he pedido Al Baja Codis Que sea el que administre Así es No hacemos negocio No lo hago para que tú me pagues Ni para que ustedes me paguen No Los audios son gratis Oro Ayuno Estudio Aprendí de mi more Etcétera Se prepara uno Viene uno En santidad Lanzó uno la palabra Cada audio Lleva una bendición Hablo de De todos los audios Hablo de hacer Tejubá De hacer arrepentimiento Igual que hoy Hay que arrepentirse Para salvarse Hay que ser obedientes Para salvarse Hebreos 5.9 Un audio diario Nada más Uno El que quieras La envidia Codicia Etcétera Algún audio Con uno diario Entonces sigue uno calientito ¿Por qué Nada más estar esperando El pan físico El pan físico Y no el pan de la palabra No como que El roe Ya no No Mejor voy a buscar En otra página Y te envuelven Con la cabala ¿Para qué? Hay 450 audios Y lo digo con humildad Hay 450 audios No sé En la página de internet Hay buen material Porque es de la Torah No es mi palabra Es la Torah Oseas Les dije oseas Vamos a oseas 2 Verso 16 Y 17 Esto fue lo primero Que se te compartió Vamos a ver Cómo andas hoy Oseas 2 16 17 En aquel tiempo Dice Yahweh Me llamarás Ishi Y nunca más Me llamarás Bali Porque quitaré De su boca Los nombres de los vales Y nunca más Se mencionarán Sus nombres A ver 2 16 17 Amen Fíjense cómo en el verso 19 Y entonces dice Y te desposaré conmigo Para siempre Te desposaré conmigo En justicia Ahí está Juicio Benignidad Y Rajem Entonces Quita el nombre De los vales La restauración Y Yahweh Yashua Se casa con Israel Cómo se va a casar Alguien que siga Mencionando el nombre De los vales Según el orden Cronológico Que puso aquí El Wachodesh A través del profeta Oseas Es quitar primero El nombre de los vales Que es parte De la restauración De Israel Y entonces se casa Nadie se va a casar Si sigue mencionando Nombres falsos Por eso es el engaño De las disque congregaciones Mesiánicas Bueno se menciona Aquí el nombre de Jesús Pero guardamos el Shabbat No pues que mezcolanza Es esa No debe de ser Ahora Cuando una persona Es humilde Se arrepiente Se aparta Se aparta De los pecados Fíjate como yo estoy Hablando de arrepentimiento No hay un audio Que no se hable de eso Se arrepiente Y se aparta Entonces dice No yo ya no quiero eso Por eso Yahweh Da oportunidad para arrepentirse Porque eso es algo Que me han estado Preguntando mucho Pero si alguien No se entera En las montañas De que el nombre es Yahweh No Eso no Eso no va a suceder Porque sería tanto decir Como si Yahshua fuera mentiroso Y él es Elohim Y él es verdad Dijo él Que esta palabra ¿Cuál? ¿Roma? No La Torah La Tanaj Se daría a todo el mundo Mateo 24 Y entonces sería el fin No va a haber una sola persona Una sola Que no conozca el nombre Yahweh Yahshua Y tú dirás Los chinos lo conocerán Los hindúes Si tienen más de mil dioses Adoran una vaca Etcétera Todos van a conocer el nombre Se les va a revelar Aleluya Si no, no estuviera escrito Ahora Hay Miren Ayer hablaba yo con una Sobre la ventana 1040 Hay zonas de maldición De mucha maldición Donde no se va a revelar Nada Y entonces tú dirás Pero usted se está contradiciendo Bueno entonces A ver Vamos a ver Mateo 24 Pues Para que quede claro Va a ser a todas las personas En las que el eterno quiera No le Fíjate muy bien lo que Lo que Aleluya Quien tiene Mateo 24 14 Y será predicado Este evangelio O sea la vesora Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá el fin En todo el mundo No dice a todo el mundo Habrá gente que Está bajo maldición Un brujo hechicero Que adora al dragón Al dragón Etcétera Y a su comercial Lo reprueba Y no le da nada No dice Yashua Acaso no deis las perlas A los cerdos O sea habrá gente así Pero va a ser predicada A todo el mundo En todo el mundo Más bien En todo el mundo En todo el mundo Pero prácticamente Nadie se quedará Sin saber Al menos vamos De los pastores cristianos ¿Tú crees que ahorita La casa de Judá No sabe todo esto? Claro que si Ellos son más estudiosos Que uno Ellos estudian El brujadashah Y tú dirás Pero como Si no creen en Yahshua Se lo saben a veces De memoria Para demostrar Que Yahshua No es el Mesías Lógico no Pero no es así Yahshua es el Mesías Aleluya Entonces ellos Ellos saben Si se mandaron Cantidad de correos Electrónicos A muchísimas Sinagogas Ultraortodoxas Se han repartido Cartas en hebreo Con muchos hermanos De acá Y allá A nivel mundial Ellos saben Que viene un impostor Que no lo quieran Reconocer Es otra cosa Están cegados Todavía vamos a orar Más por ellos Aleluya Pero nadie se va a quedar Sin saber Amados Prácticamente nadie Jeremías 16 Verso 21 Les voy a poner un ejemplo Antes de Por ejemplo En África Hay grupos De casa de Judá Ellos Algunos No mencionan El nombre Otros si Han querido Compartir Con las tribus De otras Partes de África Y los han Hasta matado Entonces Quiere decir Que si está llegando La información De que el nombre Es Yahweh Y que Yahshua Es el Mashiach Porque hay muchos Mesiánicos ya Jeremías 16 ¿Lo tienen? Verso 21 Por tanto Aquí les enseñaré Esta vez Les haré conocer Mi mano Y mi poder Y sabrán Que mi nombre Es Yahweh A ver Todos el 21 Amen Ahora Vamos a Hechos 17 30 Entonces Elohim Dijo Bueno Tú eras Ignorante Ahora te voy A dar Mi nombre Te voy A dar El día Correcto El Shabbat Pero la gente Lo escupe Escupe El Shabbat Y aborrece El nombre Del Eterno Esa gente Tiene doble juicio Tenlo por seguro ¿Y por qué doble juicio? Yahshua Khamashia dijo El castigo Será más Más Benigno Para Sodoma Y para Gomorra Que para esta perversa Generación Si eso lo decía Hace dos mil años Ahora ¿Quién tiene Hechos 17 30 amados? Pero Elohim Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan A ver Todos el 30 Amen Entonces este es un llamado Aleluya Para todos los cristianos Que se arrepientan Ya El Eterno pasa Entonces Ya pasó el tiempo De la ignorancia El decir No Su nombre es Jesús Lo estoy diciendo tal cual Recuerda que hay muchos No decir Su nombre es Jehová Etcétera No El día de adoración Es el domingo Etcétera Es solamente ya un necio Que quiere seguir Su propio camino Cree que es camino de vida Pero es camino de muerte Dice La Tana Él no va a encontrar La vida eterna Porque no quiere Es orgulloso Para muchos pastores Cristianos El decir ¿Saben qué? Perdón Me equivoqué No No es Es falta de humildad Deberían de tener humildad Y decir Me equivoqué Pero no lo quieren hacer Porque quieren No quieren perder Su popularidad No quieren perder El dinero El rating O en las televisoras En las estaciones De radio Entonces su Dios Es Él El Eterno Quiere Que se arrepienta La gente Nosotros lo hicimos Aquí Aleluya Ahora les toca A ustedes O te tocó A ti Bendito es Yashu HaMashiach Vamos al Salmo 147 Recuerda que son Generalidades Principios de la Torah Salmo 147 Aleluya Salmo 147 Verso 1 Exaltar A Yahweh Fíjate En algunas traducciones Dice Exaltar a Ja Si No dice Ni siquiera Dice a Je Ellos mismos Reconoce Que es Ya Amén Exaltar A Yahweh Porque es bueno Cantar Salmo A nuestro Elohim Porque suave Y hermosa Es la exaltación A ver todos Amén Porque no se debe De decir Alabad Porque viene De Allah Yashu HaMashiach Le reprenda Es exaltar De acuerdo Los moros Estuvieron Ocho siglos En España Y entonces Las traducciones Están muy Muy llenas De Palabras Y mira El Dios De los musulmanes Del Islam De palabras Árabes Entonces Nosotros decimos Exaltar Ahora Apenas un cristiano Decía No, no, no Es que donde Estemos dos o tres Reunidos en su nombre Jesús Ahí está él Pues si Estará Jesús Pero Yahshua no Pero quien es Jesús Es decir Que la cosa es esta Que dice En mi nombre Su nombre es Yahshua Vamos a Mateo 18 Ve anotando Porque tú me vas a ayudar A administrar A los nuevecitos Y de repente Les voy a decir A Jod Ayúdame a administrar Esta alma nueva Si Roe Le voy a hablar Sobre los sueños No, no, no No, no Empieza a hablarle Desde el principio Porque si no No va a entender Aleluya Tienen Mateo 18 Verso 20 Porque donde están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Yahshua es su nombre A ver todos Omen Mira Ya entonces Generalidades de la Torah Tocamos sobre El nombre Ahora vamos a ver Algo de los pactos Y digo algo De los pactos Porque Es mucho Pero queremos Ir abarcando Lo más que podamos ¿De acuerdo? Entonces sobre el nombre Que no se olvide el nombre Que mencionemos el nombre No jura por el nombre Falsamente Si dos o tres Estamos reunidos En el nombre Bendito Yashua Está en medio Aquí de nosotros Aleluya No esconder el nombre Etcétera Darlo a conocer Y que los Goyí No se ha vituperiado El nombre De Yahweh Por causa nuestra Dice Ah en esa congregación Gozo y Paz Está allá arriba Ahí mencionan ese nombre Pero miren Cómo se comportan No Vuelvo a repetir Que nos digan religiosos Pero que no nos digan hipócritas Pactos Vamos a ver De Shif 12 Génesis 12 Aunque ya estamos viendo Génesis ¿Ves? Nunca se acaba de ministrar La Torah Siempre hay cosas nuevas Y cosas de repaso Que salen nuevas También cosas nuevas Ahí en los repasos Génesis 12 Tú dirás Como que hace rato Se equivocó Roe Como que No El nombre de Yahweh Sí Mira En esta época Prácticamente a todos Se les va a dar Conocer el nombre Ahora más te hago una pregunta Tú Tatatatatatatara Abuela ¿Supo el nombre? No Había un castigo Sobre la casa de Israel Y ya lo ministré Ese castigo Terminó en el 2008 Y entonces Él le empezó a dar Conocer el nombre Aleluya Aleluya Génesis 12 O sea que ya no le tocó Génesis Bereshit 12 ¿Lo tienen? Verso 1 Pero Yahweh había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré A ver todos Omein Pongan atención Llegamos a un punto Tremendo Amados precios Miren Cuando Yahweh Te dice Quiero que te quites esto Y esto y esto y esto Y esto y esto Tu música mundana Tu televisión mundana Te lo dice Te lo dice de otras palabras Lógico Te ponen el Ruach Por mesur Ruach Te ponen tu espíritu Por mesur Ruach Lo que tienes que hacer Es porque quiere hacer Un pacto contigo seguro Pero tenemos libre albedrío Y cada quien sabe Si se santifica o no Hace rato Una que está de visita Me dijo Roe ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ser íntimo De Yahshua HaMashiach? Le digo Para empezar Él es el que escoge A los íntimos ¿Sí o no? Yo os escogí a vosotros Pero Él ya se fijó en ti Entonces depende Tu libre albedrío De decir Me separo De todo lo mundano Me consagro Desde la cabeza Los pies Mis manos Todo Y es porque Quiere entrar En un pacto contigo Aleluya Ahora Cada quien Aquí recuerde Cómo le llamó El eterno Y si ciertamente Te llamó Y te dijo Quítate esto Quítate el otro Porque Él quería hacer Un pacto contigo Quería usarte En algo Aquí hay hermanas Que fueron llamadas Que fueron hermanas Quítate esto ¿Por qué? ¿Para qué la separó El eterno? Porque quería Que le exaltaran A él En la danza Y ahora lo hacen Aleluya No van a ser Pastoras O rabinas ¿Verdad? Eso no existe Pero le están exaltando Hay otros hermanos Que les dijo Ven Apártate De todo esto Todo esto No me agrada Apártate Quería entrar En un pacto contigo Y ahora te utiliza Para exaltarle Con música Estoy diciendo Hablando Jalel Jalel Para eso te apartó A cada quien Nos apartó Con un propósito Acá Ahora Hay de nosotros Si le fallamos Él reparte dones Y él es el El que da los dones No el hombre Bendito es Yashu HaMashiach Los dones del Rojaco Es que tenemos cada uno Si nosotros le fallamos Por orgullo Por soberbia Por querer Ser mejor Que los demás En cuanto orgullo Pues Etcétera Etcétera Pobres de nosotros Porque sufriremos Derrota Amargura Etcétera Etcétera Culpabilidad Uff Falta de perdón A uno mismo Mejor comportémonos A lo que el Eterno Nos llamó No me voy a poner Yo a tocar batería Lo he ministrado Muchas veces acá A mí no me llamó Para tocar batería Yo mejor dejo Que los ajín Toquen batería Y le exalten Y yo me uno a ellos Y nos gozamos Aleluya Cuando están las hermanitas Danzando Yo no las veo Yo veo nada más De su cuello Su cabecita para arriba Su cabecita nada más Y yo le digo Al abacador Recibe la exaltación Que te están dando Mis hermanas Mis sagayot Eso es verdad No vengo aquí A contar cuentos chinos Está la pantalla aquí Ellas están danzando ahí En inicio de Shabbat Derecho a Shabbat Y yo estoy acá Y yo nada más Dirijo mis manos Abba Recibe la exaltación Que te están dando Y lo digo con Estoy siendo sincero Porque muchos Piensan Podrán pensar que no Pero debe de ser así Bueno Entonces A Abraham le llamó Deja tu tierra Y a tu parentela Porque quería entrar En un pacto con él El orgullo Miren hay un tema Que voy a volver a dar Creo que si está grabado El tema del orgullo Pero voy a dar otros temas Que son sencillos Pero muy profundos El orgullo Nos ha robado Tantas bendiciones Repite conmigo eso Anótenlo Les va a servir Amados preciosos Precios El orgullo El orgullo Te ha robado Tantas bendiciones Sabes que Mientras más humilde Uno Más bendiciones Tenemos El abacados Te bendicen Todo Si estás enfermito Te sana Te falta dinero Te lo da Parece que Todas las puertas Se te cierran Él abre las puertas Él es bueno Nada más eso El orgullo Nos ha robado Tantas bendiciones Y vas a ver Cómo es cierto eso El orgullo Te ha robado Tantas bendiciones Las bendiciones Que tiene el eterno Podían Uf Sobreabundar Un verdadero aguacero Vale la redundancia La expresión Perdón Un verdadero aguacero De bendiciones Pero Con el orgullo Los cielos Se vuelven de hierro Y no llueve nada El orgullo Roba muchas bendiciones No te idolatres Nada No te idolatres El color de tu piel La altura No te idolatres Nada 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 El carro que tienes La casa Nada No idolatres Nada Y entonces El eterno hace su obra Aleluya Ahora En este caso Abraham O Abraham Todavía No Se apartó Totalmente Estoy diciendo Lo que dice la Torah No estoy criticando Abraham Y él se llevó A Lot La orden de Yahweh Era apartarse Entonces El eterno No hace pacto Todavía con él Hasta que Lot Que se separa Abraham De Lot Entonces hace pacto Con Abraham Aquí entonces Dice En el 4 Y se fue Abraham Como Yahweh Le dijo Y Lot Fue con él Pero la orden Era otra ¿Si o no? Shaul dice Pablo Shaul Esperado por Oaxacodes Dice que todo lo que está escrito Es para que aprendamos Entonces no entró En pacto No entró en pacto Con él Hasta que se Separa De Lot Ahora Vamos a ver Por favor Ahí mismo Génesis Génesis Que te salgas No No te estoy diciendo Eso No Pero que te apartes De todo pecado Después vendrá La separación Eso Que ni que El eterno Va a separar El trigo Y la cizaña Va a quemar En el fuego Está eso En el 13 En el 13 14 Y Yahweh dijo Abram Después que Lot Se apartó De él A ver Lean eso Ese parte del versículo Amen Alza ahora Tus ojos Y mira Desde el lugar Donde estás Hacia el norte Y al sur Y al oriente Y al occidente Entonces está claro Subrayen eso Y Yahweh dijo Abram Después que Lot Se apartó De él Aleluya Entonces Mientras tú sigas Con tus cosas mundanas Tu orgullo Tu avaricia No te habla Y él ya te invitó Caray No Toma la Brajá Toma la bendición Sí Yahweh Aquí estoy Yo me aparto De todo lo malo Aleluya Amén Ahora Por su separación Entonces de Lot Yahweh le habla Vamos al 15 Génesis 15 Verso 4 Luego vino a él Palabra de Yahweh Diciendo No te heredará este O sea su siervo Sino un hijo tuyo Será el que te heredará Aquí ya empiezan Las bendiciones Las promesas De todo tipo A ver todos El 4 Amén La primer bendición Que vemos Es que iba a tener Descendencia A pesar de que Ya estaba grande ¿Será eso Una bendición grande? Sí Claro que sí La primer bendición Es que iba a tener Descendencia No te va a heredar Este O sea su siervo Te va a heredar Tu hijo ¿Te das cuenta? Pero eso vino Después de que se apartó Del Lot Amén Ahora Vemos entonces Que se hace un pacto Acá Se hace un pacto Y no es el pacto De La Milá Ese viene despuesito Como confirmación De la obediencia De Abraham Ya Abraham En el 17 Perdón Abraham todavía Pero ya después Abraham Entonces La antorcha Que pasa En medio de los animales Viene siendo La presencia misma Del Ruajacodis Ahora Todo pacto Se hacía con sangre El pacto Del Brihadashah O sea para que se entienda Para la salvación Fue por la sangre De Yahshua HaMashiach Porque no hay remisión De pecado Sino con derramamiento De sangre Dice la Tanaj Amén Ahora En el 15 Aquí está Miren Dice Dice el 6 Si creyó a Yahweh Y le fue contado Por justicia Y le dijo Yo soy Yahweh Que te saqué De Ur De los caldeos Para darte A heredar esta tierra Y él respondió Señor Yahweh En que conoceré Que la he de heredar Y le dijo Traeme una becera De tres años Una cabra De tres años Un carne De tres años Una tórtula También Y un palomino Y tomó Él todo esto Los partió Por la mitad Puso cada animal Una entre la otra Mas no partió Las aves Recuerda que es Repensación de Israel Y descendían Aves de rapiña Sobre los cuerpos Muertos Y Abraham Las ahuyentaba Más la A la caída Del sol Se sobrecogió El sueño A Abraham Y aquí Que el temor De una grande Oscuridad Cayó sobre él Entonces Yahweh dijo A Abraham Ven por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Eso fue la gran Oscuridad Y seré esclava Allá Y será prohibida 400 años Más también A la nación A la cual Servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Ahora voy a decir Algo que Que es de mucho peso Miren Yahweh Aunque Toma a Abraham Y quiera hacer El pacto Con él Debido a la Magnitud De la responsabilidad Del pacto Yahweh Juró por sí mismo Eso está en Génesis Vamos a Génesis Pereshit 22 Verso 16 Y aquí ya viene Entonces Cuando le había pedido Que sacrificara O que elevara Más bien En la holocausto A Isaac ¿Se acuerdan? Aleluya 22 Verso 16 Y dijo Por mí mismo He jurado Dice Yahweh Que por cuanto Has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo Tu hijo único De cierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Como la arena Está a la orilla del mar Y tu descendencia Poseerá las puertas De sus enemigos A ver Entonces Anótenlo Yahweh Hizo el pacto Con él mismo Por mí mismo He jurado Aleluya Ahí adelantito En el En el verso 24 Dice Perdón Perdón No, no, no No No, no Vamos para allá Ahorita Entonces El pacto Lo confirma Yahweh mismo Por él mismo Por mí mismo He jurado Ahora ¿Qué explican Los jajamins Sobre esto? Porque Abraham Podía Haber fallado Pero Yahweh Nunca falla Entonces Por la magnitud De lo que representaba El pacto Por eso Jura Por él mismo No le estoy quitando Ni agregando Dice en el 16 Y dijo Por mí mismo He jurado Dice Yahweh ¿De acuerdo? Aleluya Ahora vamos a ver Un par de citas Más Quisiéramos que el tiempo Se extendiera Vamos a ver Eshí Sí, a ver Eshí 26 Y en el verso 24 Le da la misma Bendición A Isaac La misma promesa ¿Quién tiene Bresí 26 24 Y se le apareció Yahweh Aquella noche Le dijo Yo soy el ojín De Abraham Tu padre No temas Porque yo estoy Contigo Y yo bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Por amor De Abraham Mi siervo La misma promesa Hacia Jacob Vamos a Génesis 32 Dije que iba a ser Hoy día De muchas citas Amados Génesis Versión 32 Verso 12 Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia Será como la arena Del mar Que no se puede contar Por la multitud La promesa La hizo Abraham Isaac Y Jacob Por eso son los Patriarcas de Israel Ese tipo de bendiciones No vino A otro A otro ser humano Más que Abraham Isaac Y Jacob Ahora Habíamos comentado Que Rubén Aunque era el primogénito Por ser el mayor De los hijos De ¿Quién? De Jacob No le tocaba La primogenitura Porque Jacob Trabajó ¿Por quién? Por Raquel Por Raquel Entonces vamos a Génesis 49 Y terminamos Génesis 49 Estamos hablando De los pactos Generalidades De la Torah Génesis 49 Verso 1 al 4 Llamó Yacob a sus hijos Y dijo Juntados Y os declararé Lo que sea De acontecer En los días venideros Juntados Y oíd hijos De Jacob Y he escuchado A vuestro padre Israel Recuerden que hay una diferencia Entre Jacob Y Israel Porque ya había sido Vete Rubén Tú eres Mi primogénito Dice el 3 Mi fortaleza Y el principio De mi vigor Principal en dignidad Principal en poder Impetuoso como las aguas No serás el principal Por cuanto subiste Al hecho De tu padre Entonces te envileciste Subiendo a mi estrado El eterno Tiene control De todo Él no iba a ser El primogénito Como tal Sino quien Yosef Y hasta ahí Nos quedamos Amados En generalidades De la Torah Así como Enamorado Estabas De todo esto Cuando se empezó A ministrar ¿Por qué Te enorgulleciste? ¿Por qué muchos Se enorgullecieron Y se fueron? ¿Por qué? ¿Por qué muchos Dijeron No Yo creo que Aquí enseñan Poquito Yo quiero Kabbalah Yo quiero esoterismo Quiero saber De las cosas Ocultas ¿Por qué Querer eso Y no lo principal Que es la Torah La Kedusha La Santidad Ok Muchos se fueron Muchos apostataron Y andan de borrachos Y de adultos De fornicarios Etcétera Pero tú Que estás acá ¿Cómo está tu corazón? ¿Sigue calientito Palpitando Por las cosas De Yahshua Jamashia Que es su bendita Torah O ya te enfriaste ¿Dónde estaba ¿Dónde está ese amor Que demostrabas antes? Cuando dices Sí, yo quiero aprender De la Torah Vamos a hacer Un compromiso Todos acá Vamos a hacer Una oración Aleluya Bendito es el nombre Yahweh Nos vamos a poner De pie Y vamos a renovar Nuestros votos No el pacto Porque el pacto Los hace Los pactos Los hace Yahweh Con el pueblo Abacados Ve con Este rebaño Local y mundial Aquellos que Han caído En apatía En orgullo En soberbia Trata con ellos Padre Abba Y por un genuino Arrepentimiento Tú los perdonarás Y seguirán adelante Abba Repitan todos Conmigo Porque de alguna U otra forma Ha habido tibieza En algunos Abba Kadosh En el nombre Bendito Y poderoso De Yahshua Jamashia Yo recuerdo Ahora Con que amor Pisé esta congregación Y conoce los principios De tu Torah Me dieron a conocer Tu nombre Kadosh Me dieron a conocer Los pactos Y tus fiestas Pero yo Me envilecí Como Rubén Me enorgullecí Y no quiero Entonces ahora Perder mi primogenitura No quiero perder El gozo Que tú me has dado Por conocer De tu Torah Yo quiero volver A mi primer amor Porque dices tú Bendito Yahshua Jamashia Que si no volvemos Al primer amor Tú quitarás también La menorá Que está en medio De nosotros Abba Perdóname Perdóname Mi orgullo Mi codicia Mi avaricia Mi soberbia Mi falta de perdón Mi odio Mi amargura Mi resentimiento Perdóname Abba Kadosh Perdóname La tibieza En esta congregación Yo conocí De tu palabra Abba Y yo me arrepiento Por no verme Haberme mantenido Calientito En tus cosas Abba Kadosh Toda la va Por esta nueva oportunidad Yo quiero enamorarme Una vez más Y ser Humilde Como cuando yo Inicie Estudiando tu bendita Torah Abba He sido tan orgulloso Si lo reconoces He sido tan orgulloso Dile He sido tan orgulloso He sido tan orgulloso Me dieron un ministerio Y no fui capaz De servirte bien Piensa amado Que le hemos fallado Al eterno Tenemos que reconciliarnos Con el Antes de que algo venga Has sido chismoso Has difamado Inventado Cosas De los hermanos De que se trata No se trata De seguir adelante Amados Te acuerdas Cuando se vestían Aquí los hermanos Levanten sus ojos Mirenme aquí tantito Te acuerdas Cuando hacíamos Las grandes ceremonias Y entraba Y yo con gozo Con gozo Jamás orgullo Con gozo Abba Mira Ahí vienen otros hijos De Israel a vestirse Y llegaban acá Y lloraban Los abrazaba Les daba la braja Y ya después Se les vestía Todos se exaltaban Pasaban ahí Ya no están Todo fue emoción Ya no están Patearon la Torah Pero el Eterno Los va a vomitar Si no se arrepiente ¿Te acuerdas De todo eso? A mí no se me olvida Todo eso ¿Dónde está Entonces ese amor? Abba Caduz En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Que yo no haga Esas cosas Abominables Ante tus ojos Abba Porque yo sé Que tú me puedes Vomitar de tu boca Como dice Apocalipsis Abba Perdóname Renuevo mis votos Hoy de fe En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Hamashiach Guardaré bien tu Torah Me mantendré calentito En tus cosas Abba Perdóname Y seguiré adelante Ahora con más fuerza Perdóname orgullo Y mi soberbia Aplasto totalmente Mi orgullo Y mi soberbia Abba Yahweh No soy mejor Que los demás Quiero aprender Torah Y este repaso Me servirá Para ser humilde Obediente Guardar tu Torah Con el celo Como que en aquel tiempo Yo le guardaba Perdóname Abba Yo sé que tú eres bueno Y dice en hebreo Si me tomo De esa promesa 812 Porque seré propicio A sus injusticias Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y de sus iniquidades Dices tú Bendito Yahweh Me tomo De esa promesa Y me comprometo A no fallarte En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Omen De Omen